Mi vida Sin ti Yo si puedo vivir Quiero poder Conocer a alguien con poder De arrebatarme el alma Con una mirada Puedo querer a alguien con poder Y hacerme feliz Quiero que no importe nada Solo mi amor Arriesga tu corazón Resparta la situación Lo siento pero no tengo precio Ya te sientes mi dueño Soy mucho más que eso Desde soy un trofeo Y si así fuera tonto Estás muy lejos del premio Y si Hay una estrella Y que sin ti Yo si puedo vivir Quiero poder Conocer a alguien con poder De arrebatarme el alma Con una mirada Puedo querer a alguien con poder Y hacerme feliz Que no importe nada Solo mi amor Arriesga tu corazón Resparta la animación Tú que hicieras Te puedo amar Cierra los ojos No pienses más Yo solo entrego mi corazón Mi amor Deja el valor Quiero poder Quiero poder Conocer a alguien con poder De arrebatarme el alma Con una mirada Puedo querer a alguien con poder Y hacerme feliz Que no importe nada Conocer a alguien con poder De arrebatarme el alma Con una mirada Puedo querer a alguien con poder Y hacerme feliz Que no importe nada Solo mi amor es en tu corazón Respetarás mi pasión Respetarás mi pasión Respetarás mi pasión